Con el clavel fragante de pétalos nevados Brillando como estrella, escucha mi canción Con el rumor del viento, con el cantar del río Como un arrullo tierno, escucha mi canción Parece tan cercano, el cielo de la tierra Allá en el horizonte, donde se duerme el sol Que ya no se me antoja, quererte un imposible Si aquello tan distante, su amor santificó La luna blanca, blanca, moneda de los sueños Que en la noche recogen, los lagos rumorosos Para que yo te quiera, para que yo te cante Con fulgido de estrellos, me alundará los ojos Dicen que las estrellas son vidas apagadas Que al irse de la tierra, se llegan hasta Dios Yo sé que nuestras vidas, serán un alma sola Radiando en los espacios, con eterno esplendor Arrúllate en mi canto, purísima y serena Paloma de mi sueño, imagen del cantor Enjoyate en silencio, de párpado tornado Que junto con la noche, se aleja el trovador Parece tan cercano, el cielo de la tierra Allá en el horizonte, donde se duerme el sol Que ya no se me antoja, quererte un imposible Si aquello tan distante, su amor santificó ¡Gracias! ¡Gracias!